Y en el caso de Cadereyta, el problema con el azufre es criminal por la falta de mantenimiento. O sea, los equipos están fuera de operación, y lo sabe el presidente, y lo sabe Pemex. A los niños y jóvenes de México les digo, esta decisión es por ustedes, especialmente a los que respiran el aire de Cadereyta y Ciudad Madero. Primero, no se debe envenenar a México para refinar gasolinas. Estoy atenta a las preocupaciones de todos, y por ello vamos a iniciar de inmediato un estudio que nos permita trazar la ruta de la transición energética justa para ambas regiones. Hay soluciones probadas en el mundo para reconvertir plantas o sustituirlas por otras fuentes de energía y garantizar los derechos de los trabajadores y la salud de la población. Al presidente no le importa que se muera la gente. Lo que él quiere es meterse a la elección y debatir conmigo. Yo le pregunto al presidente, ¿Usted cree que las autoridades de Estados Unidos permitirían la operación de Deep Park con el veneno que sale de las chimeneas de las refinerías que usted maneja en México? La respuesta es seguramente no. Es más, si la Semarnat hiciera su trabajo, ya tendría clausuradas estas refinerías. ¡Gracias!